Dime por qué estás llorando Dime cuál es tu dolor Qué pena está matando Tu angustiado corazón Si te sientes solitario Con la esperanza perdida Hay uno que en el Calvario Por ti entregó su vida Este se llama Jesús Que su sangre derramó Gota, gota en una cruz Toda tu veura bajó Este se llama Jesús Que su sangre derramó Gota, gota en una cruz Toda tu veura bajó No es tiempo de andar llorando Habiendo, habiendo la solución Tiempo de calmar el llanto Y alentar tu corazón Este Jesús nazareno También te ama a ti Y desde allá del cielo Él verá por ti Tiene su mano extendida Y te quiere ayudar Entrégale tu vida Entrégale tu vida Él te puede salvar Tiene su mano extendida Él te quiere ayudar Entrégale tu vida Entrégale tu vida Él te puede salvar